Hola chicas, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Jaycee Pues acabé de trabajar, vine a la casa, me di una ducha, me puse las pijamas por eso no tengo ningún maquillaje y pues ya son las 6, casi las 7 y para mi eso significa que se acabó el día porque no voy a salir a ningún lado así que estoy preparada para irme a la cama a acostarme, no a dormir porque me voy a poner en la cama a ver Netflix, a ver YouTube, lo que sea Ok, yo estaba pensando ¿Qué peinado me voy a hacer hoy para dormir? y fue la idea de hacer este video si tú eres natural, ya tú sabes que está prohibidísimo dormir con el pelo suelto porque si duermes con el pelo suelto vas a tener que buscar la Biblia y 20.000 propios para poder desarrollar tu pelo así que les quería mostrar los 3 peinados que me hago a menudo para ir a dormir y me funciona muy bien porque entonces al otro día mi pelo amanece muy suave y manejable así que espero que los disfruten Bye Ok chicas, lo primero que voy a hacer es ponerme un poco de mi mantequilla para el pelo ya que mi pelo está extremadamente seco después de coloreármelo y eso lo que va a hacer es que me lo va a hidratar durante toda la noche y después de eso voy a tomar un poco de mi aceite de madera para sellar esa hidratación ahora lo que voy a hacer es peinar todo mi cabello hacia adelante para que no se infiere durante la noche y lo voy a agarrar con una gomita en la cama ahora lo que voy a hacer es agarrar un pañuelo y ponérmelo de la manera en la que lo están viendo este peinado es uno de los más fáciles de hacer para dormir esto es como si vienes de una fiesta y no tienes tiempo para hacerte muchas cosas y es uno de mis preferidos a este peinado le llaman la piña pues porque parece una piña el siguiente peinado son las trenzas típicas este peinado me lo hago más cuando mi cabello está un poco más lacio ya que mi cabello se encoge mucho y pues si está encogido es muy difícil de hacer este peinado es prácticamente dividir el cabello en dos secciones y tejer cada sección en una trenza es un peinado muy antiguo que todas las chicas se hacen para ir a dormir este peinado toma un poco más de tiempo pero creo que es el más efectivo si quieres que la mañana siguiente tu pelo esté más hidratado y más suave este peinado consiste en dividirnos el pelo en cuatro secciones o más y después envolverlo en tipo bolitas y asegurarlo con nuestras gomitas elásticas y toma en cuenta que en cada sección estoy poniendo la mantequilla y el aceite para tener mejores resultados en la siguiente mañana después de hacerte cualquier peinado para dormir no te olvides de ponerte un gorro de satín o de seda o también puedes usar una almohada de estilo muchas gracias por este vídeo no te olvides de suscribirte y darle like a este vídeo si te gusta bye bye chao 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 chao